Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y en esta videoguía de Budapest me meteré en una habitación, posaré en bañador y nos haremos un selfie. Cuando visitamos Hungría en 2015, elegimos el hotel Danubius Hilt Spa Resort Margilsiret, que se encuentra en Budapest, en una isla preciosa, en medio del Danubio, Isla Margareth. Es un hotel clásico, con una habitación y un baño bien adaptados, que además tiene una terraza accesible que da a los jardines de la isla, y un spa fantástico donde lo pasamos de maravilla. ¡Wow! ¡Increíble! Los paseos por Isla Margareth también ayudan a relajarse. Hasta aquí nuestra recomendación de hotel en Budapest, que espero os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Podéis seguir viajando conmigo en mis redes sociales y canales de vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!